normalmente a la gente que nos ha costado más localizar la espalda sobre todo al principio y tal bueno hay gente que no aprende nunca es siempre coincide 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 con eso o sea no tienes esa facilidad de conexión vale entonces no los trabajas y se va quedando atrás otra cosa que muscularmente pues tengas carencias no pues bueno puede pasar pero va un poco acorde y referente a lo que porque creo que esto para la gente que nos ve todo tipo de gente yo creo que puede puede servir no que dices para trabajar pesado no tan vale o sea es que hablamos analítico contrayendo y tal o trabajar pesado es que es que es que no hay que separar una cosa de la otra es que tengo que ser trabajar lo más pesado posible dentro de que mi analítica y mi contracción y el sentir el músculo lo sienta hay un momento que cargas mucho peso y yo hablo por mí mismo vale tirando de espalda pues voy a tirar mucho de bíceps mucho de hombro mucho de todo de brazo y de todo y ese es músculo más fuerte se van a llevar el trabajo vale entonces tengo que ser analítico localizar bien y luego sí por supuesto tirar todo lo pesado que pueda manteniendo esa contracción y ese sentir vale entonces no hay no hay que decir no súper analítico con con un remo con 10 kilos no señores tampoco estamos hablando de eso hay que tirar por supuesto por ejemplo una cosa que quiero preguntar disculpa frank son una cosa que quiero preguntar a paco paco tú cómo te diste cuenta cómo cómo fue el momento en el que ya dijiste hostia ahora empiezo a notar la espalda pues mira en el momento que veíamos que la espalda nos respondía todo y la espalda a lo mejor se iba quedando un poquito más atrás que no cogías ese esa densidad o ese detalle y lo sientes acabas una serie en aquella época estábamos tirando series de remos con 200 220 kilos a series de 6 8 repeticiones y si yo acababa la serie de remos con los brazos a tope con gestionados los bíceps o sea y veía que se me llevaba la espalda intentaba y tal y ostia no tengo esa contracción no tengo esa congestión y los brazos a tope bajé el peso a 150 a 120 kilos los remos sacándole más repeticiones siendo mucho más analíticos y escucha en poco tiempo en semanas noté el cambio el cambio de estímulo en la espalda y entonces es cuando me di cuenta y esto hace muchos años y me di cuenta decir o sea me estoy equivocando el enfoque no es el enfoque que tengo que dar y a raíz de ahí cambió todo mi enfoque para para el entreno y la disolución de la espalda entonces bueno te das cuenta pero pero al tirar más ligero y ser más analítico siempre manteniendo un peso lo más pesado posible ahí es realmente yo creo que es donde está el el kit de la cuestión yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con paco lo que pasa que quizá tenía que haber especificado un poco más personalmente creo que donde más se peca de mover peso y hacerlo mal es en tracciones verticales porque pues básicamente cuando trabajamos en polea y tenemos esa sujeción sobre las piernas es muy fácil abusar del peso aprovechando esa inercia y ese balanceo que es tan típico desde yo a través de la experiencia no me estoy basando en biomecánica ni ciencia porque no soy un experto en este en este campo basándome la experiencia en mis sensaciones me di cuenta que yo hacía mal todas las tracciones verticales y fue entonces cuando incluía esa segunda sesión más analítica pero analítica ojo no me refiero a meter 30 años en la polea no igual manejaba 60 también de los 100 que movía antes pero asegurándome que tiraba desde los codos desde los codos que hacía como que iba a trepar un muro esa sensación de apretar al completo el dorsal y ahí es cuando más noté la mejora de hecho de hecho llegué a un punto en el cual quitaba la sujeción de las piernas que es algo muy típico en entrenamientos de charles glass psycho fitness y tal de hecho me basé un poco en esos entrenamientos y se sentía muchísimo más la espalda y considero que me mejoró enormemente entonces totalmente de acuerdo en el sentido de que analítico sí con el máximo peso posible pero creo que siempre con esa tendencia a buscar más la sensación muscular la buena contracción que dejarnos llevar esas últimas repeticiones por ese balanceo y ese ego que al final no va a producir hipertrofia y si puede hacer que impliquemos más el bíceps el brachial haya más tensión a nivel tendinoso etcétera etcétera y también un detalle totalmente el ego hace que luego se produzcan las lesiones en el antebrazo las típicas correcto delitis o epitrocleitis porque porque es manejar mucha cantidad de peso en el que no estás trabajando bien el dorsal y todos los músculos alrededor sobre todo el que tienes que sujetar tanto peso como es joder tío cuando me has dicho remo con doscientos y pico kilos pues eso es que se te carga el antebrazo una verdad brutal y el brazo y yo creo que bueno que es lo mejor dejar un poquito el ego al lado y trabajar bien lo que se tiene que trabajar luego ya que puedes pillar más peso pues y por supuesto en términos de hipertrofia luis usar agarraderas o straps que es una machachi pero vamos yo personalmente los últimos años también los straps eran eran un básico y y y y y y y y